Mientras miles de profesionales de la salud son honorados en el mundo por hacerle frente a la pandemia del COVID-19, en Colombia la dura realidad es otra. En las noches les rinden homenajes con aplausos y durante el día el rechazo y la discriminación, incluso en el sistema de transporte. En el servicio público cuando me ven sentada de pronto hay un puesto adicional para que ellos se puedan sentar, lo que hacen es separarse. La paranoia se apodera de los ciudadanos. La gente cuando se me queda observando creen que tengo el virus, puedo contagiarlo y lo que hacen es aislarse. El presidente de la República, Iván Duque, rechazó este tipo de actividades y anunció sanciones para aquellas personas que incurran en este tipo de prácticas discriminatorias. No puede ser que los traten en algunos lugares con desprecio. Aquí estamos es número uno para agradecerles, para felicitarlos, para dignificarlos. El fallecimiento de los médicos Carlos Nieto y William Gutiérrez, el mismo día encendió las alarmas entre las autoridades. La Contraloría General de la República hace un llamado a todas las ARLs para que entreguen oportunamente todos los elementos de protección. Tapabocas N95, vestidos de bioseguridad, polainas, guantes, gafas, entre otros. Elementos que el gobierno nacional, por medio del decreto 538 del 2020, busca fortalecer los servicios de salud que se presentan en Colombia para el manejo del COVID-19. Las administradoras de riesgos laborales están en la obligación de reconocer el COVID-19 como una enfermedad laboral, pues así quedó establecido en el artículo 13 del decreto 538 del 2020. Los empleadores tienen la obligación de dotar con elementos suficientes de calidad y de protección al personal cuerpo médico y cuerpo de apoyo. Esto con el fin de garantizar las óptimas condiciones de protección para el personal médico.